Damas y caballeros, después de hoy les pedimos ponerse de pie para escuchar el himno nacional... ¡Vamos Ecuador, carajo! Están viniendo a ver a la selección, hoy día ganamos. Ok, esto es exactamente dos horas antes de que empiece el partido. Quiero compartir con toda la afición ecuatoriana que está aquí en el estadio. Vamos a conocerlos, vamos a conversar, vamos a discutir, pero vamos sobre todo a estar entre compatriotas. La selección de fútbol del país del que salieron los visita. Es el acercamiento a la patria, se da una o dos veces al año. Pinchos desde Ecuador para... ¿Usted mismo los hace? Sí, yo mismo los hago. La gente los compra en... Compra, y le fascina la sazón manaba. Entonces, ¿y usted cuando vende esto acá es caída y limpia? Caída y limpia. ¿Cuánto cuesta cada uno? Cinco dólares. Todos los clubes aquí. Juan, ¿qué siente usted por el Deportivo Cuenca? Un amor que tengo desde la cuna hasta el día de hoy. Yo siempre, cuando tenía tiempo, iba al estadio y los goles, todo. ¿Cuánto años tiene usted? Veinticinco años. ¿Usted no vio el título del Cuenca? No. ¿No lo vivió? No, no lo viví. De Gualaseo, con orgullo. Gualaseo, Gualaseo. ¿Pero usted sí sigue el equipo desde...? Claro, desde que estaba en la Serie B. A ver, a ver. Dígame la alineación de Gualaseo. Alineación, ahorita no. ¡Ah! Pero bueno. Mira, me fui la última vez que estuve ahí. ¿Qué tiene ahí? ¡Ah, mira! Con razón no se acuerda. Otro caso de ecuatorianos que vienen a estos partidos. Carlos Rojas es un gran fotógrafo. Vida acá. Te toca hacer todo tipo de fotos, pero cuando viene la selección, ¿qué tal? Sí, es otra historia. Es mi pasión. ¿Y ahí cómo haces? ¿Tienes que aguantarte? ¿Cómo le haces? Bueno, la situación es complicada porque eres hincha, eres fotógrafo y estás con los nervios, pero el profesionalismo siempre está arriba. ¿Cuál es el lado de Melee, Deportivo Cuenca, Gualaseo? Me estaba preocupando que no he encontrado a Barcelona. Sí, Barcelona. No, Barcelona está presente siempre en todas partes. ¿Y cuando juega, cómo hace usted aquí? Bueno, por televisión verlo nomás. Cuando juega aquí, bueno... Este es de Gualaquiza, Morona, Santiago. Este es un equipo que juega en tercera, en segunda. Digamos así. Estamos... Somos bicampeones. ¿Cómo se llama este equipo? Huracán de Gualaquiza. Huracán de Gualaquiza. Hay camisas hasta el Huracán de Gualaquiza aquí. Hornado y ñepingachos, chuzos y sodas y aguas. Me voy a alcañar ahora, me voy a alcañar. Un bailecito, un bailecito. Al baile, al baile. Eso, eso, eso. Ya, muy bien. Ya hay no más, hay no más. Ya, ya no. Todo cuenta para exponer la alegría que genera estar cerca de lo suyo por medio del fútbol. Un mar humano que mezcle el amarillo, azul y rojo, se pierde en los límites de las calles y del estadio en Nueva York. La tarde le pertenece a Ecuador. Se acerca la hora del partido. Se forman filas y crece la ansiedad. La selección de fútbol de Ecuador ya está en el estadio. Jugaban el tercer partido de aquel año y el número 577 en la historia de este equipo nacional. Cerrando el día, para muchos, la ilusión de estar más cerca de sus jugadores no se cumplió. Bueno, hubiera sido chévere que venga todo el cuadro. También mire todos los escotoneros que estamos aquí por una firma, esperando por más de una hora. Solamente uno fue empático, pero bueno. Pasa. Habrá que esperar un nuevo viaje o una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!